Último bloque de Universidad Noticias, seguimos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta y ahora sí vamos a abordar otros títulos. Palazzo fue reelecto como titular de la bancaria, el sindicalista nacido en Mendoza, Sergio Palazzo, fue reelecto esta noche por un nuevo periodo de cuatro años al frente de la asociación bancaria, luego de obtener más del 90% de los votos emitidos de los afiliados de las 53 seccionales nacionales de la organización. Palazzo asumirá el 8 de octubre próximo como secretario general del gremio. Recursos del planeta agotados. Las mediciones de organizaciones ecológicas coinciden en que hoy se establece el día de la sobrecapacidad de la tierra que marca el momento exacto en que se consumieron los recursos naturales disponibles para el año. Dicen, no obstante, que se puede revertir la tendencia. En www.unidiversidad.com.ar, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, pueden observar un informe completo de esta situación. Recursos del planeta agotados. Macri habló sobre la provincia de Mendoza, otro de los títulos que también vamos a compartir con ustedes. El mandatario aseguró que nuestra provincia se conectó al mundo desde que es presidente y apostó por un mayor crecimiento turístico de la provincia de la mano de la conectividad aérea, los trenes y mejoras en el paso a Chile. Seguimos en el desarrollo informativo. Después de seis meses se trata la ley de ética pública en diputados. Recordemos que tuvo aprobación en la Cámara de Senadores en el mes de febrero y hoy en estos momentos se está tratando en la Cámara de Diputados para su aprobación o no final. Vamos a ir en vivo directamente a la legislatura. Está nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado, para ampliarnos la información. ¿Cómo te va, Noelia? Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, Lucas. Muchas gracias. Como decías, después de seis meses, el mes de febrero que tuvo media sesión de la Cámara de Senadores, comenzó alrededor de las 13 la sesión en la Cámara de Diputados. Una sesión que se decidió en el día de ayer en la Comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales tratar este proyecto de ley de ética pública pedido también del partido del opositor, del partido justicialista. Una alegración es más en forma que en el contenido o la esencia en sí de esta ley. Recordemos que la ley o la provincia necesita de una ley de ética pública, justamente la ley que va a controlar a los funcionarios públicos, no tanto desde lo que tiene que ver con la democratización del voto popular, sino también a través de los mecanismos de control que permitan a la ciudadanía tener acceso sobre el patrimonio de los funcionarios públicos, si este patrimonio se incrementa o no. Recordemos que tiene como objetivo la transparencia y el acceso a la información para todo el pueblo de la provincia. Busca también tener una similitud con la ley nacional de ética pública, que es la ley nacional 25.188. ¿Qué pasa con esta ley? Es una ley que en lo general va a ser aprobada por los diferentes bloques, sobre todo por el partido justicialista y, por supuesto, por los bloques que conforman Cambio Mendoza. Pero habían algunas particularidades que tenían que ver, por ejemplo, en la cual se les obliga a los funcionarios públicos a que presenten las declaraciones juradas sobre sus inmuebles, sobre sus bienes, como también a aquellas personas u organizaciones no estatales, estamos hablando de sindicatos y proveedores del Estado, que también tienen que hacer lo mismo, pero lo que no se les va a exigir en esta detallada declaración jurada va a ser la dirección del inmueble, teniendo en cuenta la situación de inseguridad en la cual se está viviendo en la provincia. Es una forma de proteger también el inmueble, pero tiene que sí o sí detallar todo lo que tiene y los valores, van a ser valores fiscales, tanto de los inmuebles o los bienes que tengan a su nombre. También otra de las modificaciones, y aquí entra un poco la no coincidencia, se puede decir, entre el partido justicialista y la unión cívica radical. Esta ley, pese a que va a ser aprobada en lo general, en el artículo 26 habla que el auditor tiene que estar elegido, o el pliego, el auditor, tiene que ser enviado a la Cámara de Senadores por el gobernador de la provincia. Y aquí es donde está la diferencia, que desde el radicalismo quiere que se apruebe con una mayoría simple, sin embargo, desde el partido justicialista lo que piden es que se apruebe con los dos tercios, como se aprueban los otros pliegos de jueces o de otros funcionarios. Por eso se va a tratar, en ese artículo en particular, puede que haya una demora, pero el espíritu de que haya una ley de ética pública en la provincia está consensuado de parte de los partidos políticos que integran acá a la Cámara Baja. Bien, Noelia, muchas gracias por la información. Que tengas una linda tarde. Igualmente. Buenas tardes. Estamos allí en videollamada con nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado, desde la legislatura, en vivo, allí en la Cámara de Diputados, porque, bueno, según lo que nos comentaba Noelia, esta tarde ya quedaría aprobada la ley de ética pública en la provincia de Mendoza. Vamos a cambiar de tema porque el gobierno autorizó un aumento de las prepagas a partir de septiembre, pero rechazó otro más en octubre. El gobierno autorizó un aumento del 5% en las cuotas mensuales de las prepagas que se va a aplicar desde el 1 de septiembre próximo, según la información. Y desde octubre habrá un ajuste similar que aún debe ser oficializado. Es decir, ese aumento está planteado, pero debe aceptarlo, digamos, el gobierno. Manifestó que este incremento, como todos los que se aplican, debe estar fundado en variaciones de la estructura de costos y en un razonable cálculo actuarial de riesgo de las empresas. El aumento de las cuotas de las prepagas superará este año la inflación prevista por el gobierno. ¿Por qué? Bueno, ahora vamos a ver cómo ha aumentado durante este año en la siguiente placa. En febrero un 6% aumentaron las prepagas. En julio un 6% también. En agosto un 5%. En septiembre, que es el aumento que les estamos contando ahora, aumentará un 5%. Y un nuevo aumento del 5% es el que están pidiendo y el gobierno tiene que evaluar si lo aplica o lo resuelve o no, también de un 5%. De este modo, el precio de la medicina prepaga habrá aumentado un 27%, allí lo estamos viendo, mientras que el Banco Central insiste en que la inflación de este año será del 17%. Sin embargo, los economistas lo han dicho en varias oportunidades desde la Fundación Ideal, aquí en nuestro noticiero, será del 20-22% la inflación. Los aumentos estarían superando el proceso inflacionario. Para que tenga en cuenta, un plan para una familia de 4 personas varía entre 4.000 y más de 10.000 pesos según los servicios que se brinden. El sistema de medicina privada cuenta con 5 millones de usuarios, de los cuales 1 millón son voluntarios, mientras que el resto deriva sus aportes a las distintas obras sociales. Un aumento más del 5% entonces en las cuotas de las prepagas autorizadas por el Ejecutivo Nacional y se espera, están evaluando, un nuevo aumento del 5% para octubre. Así las cosas en nuestro país. Les hemos contado los temas más importantes de esta jornada en esta primera edición de Unidiversidad de Noticias. Antes de despedirnos, como siempre, los datos del tiempo. 12 grados es la temperatura actual en la zona metropolitana de la provincia de Mendoza. La máxima para hoy rondará entre los 15 y los 16 grados, mientras que el cielo se mantendrá algo nublado, indica el servicio meteorológico para esta jornada. Mañana jueves la máxima llegaría a los 19, la mínima sería de 6 y el cielo estará algo nublado también. Y por su parte el día viernes, último día de esta semana, primer semana del mes de agosto, la máxima también sería de 19, la mínima de 8 grados. Nubosidad variable, agradables, lindos días, cálidos, para lo que resta de esta semana en la provincia de Mendoza. Gracias por habernos acompañado, que tengan una hermosa jornada. A las 21 horas actualizamos toda la información. Nosotros nos reencontramos como todos los días, mañana a las 13. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!